¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a un nuevo vídeo más en el canal Un vídeo muy pero que muy chorro Pero que muchos de vosotros a lo mejor no os habréis fijado del todo Pero sí, literalmente en duelo por equipos Como ya sabéis, no se puede utilizar habilidades en los personajes Pero claro, está mi colega Glaz Mi colegoncio Glaz Que este vídeo ha salido por una persona Que me lo dijo por el chat Que, claro, la habilidad de Glaz la sigue teniendo Muchos de vosotros me diréis Pablo, Back la tiene, Back no la tiene Pablo, mi tío Alberto la tiene Tu tío Alberto no la tiene La tiene el señor Glaz Y eso es lo que vamos a comprobar en este vídeo Vamos a jugar un poco Bueno, tampoco creéis que voy a jugar mucho con la habilidad de Glaz Porque es una putísima mierda Pero quiero que veáis que realmente en el duelo por equipos Hay un personaje que puede utilizar su habilidad Que es, en este caso, Glaz Permitirme que juegue un poco a holdear ángulos Con esta habilidad Porque es que, sinceramente, gente La verdad que se puede llegar a complicar un poco el temario, ¿no? Tipo, si no... A ver, es que lo interesante aquí De... Exactamente Lo interesante aquí Con Glaz Cuando juegas Glaz en duelo por equipos Es jugar, por supuesto, sin la mira térmica De hecho, es lo que voy a hacer, ¿vale? Pero, como sabéis que... Como... Yo qué sé Para enseñaros de que, literalmente Pues podéis jugar con la habilidad de Glaz Sin ningún tipo de problema Literalmente, quiero decir Sin ningún tipo de problema más Se me ha movido la... Bro, ¿vale? Perfecto Bueno, me tengo que cambiar de teclado, ¿eh? Tengo que poner un tuit, tío Lo tenía pensado, ¿eh? Tengo que poner un tuit Vale ¡Ah! Vale, vale ¡No! Es que jugar con la mira térmica Con Glaz es increíble Pero bueno Igualmente Yo voy a intentar jugar Lo máximo posible Con la habilidad de Glaz ¿Vale? Pero también os digo No os... Vamos No os imaginéis que me haga una gran partida Me acabo de levantar Así que estoy más tieso Que literalmente Cuando nací por primera vez ¿Vale? No va a pusiar nadie por aquí, tío En serio Vale, me voy a poner la mira térmica aquí ¿Vale? No, tío No, tío No, tío No Tío Es que jugar con la mira térmica Es trolear, tío Pero bueno Igualmente Amigos y amigas Lo vamos a intentar, la verdad Vale Tengo un señor aquí abajo Me vas a pelear, ¿no? Es que Es que literalmente Glaz Sin mira térmica es goza Te lo digo Literalmente Glaz Sin mira térmica es increíble Me la pego Es que Es trolear igualmente Pero bueno Yo por la chorua del vídeo Y por el critbait La verdad Yo lo traigo Lo traigo Y lo juego con mira térmica Es lo que hay La verdad Gente, por cierto Dejar un fuerte me gusta Una buena sucripción Es completamente gratis Gente, es que es imposible jugar con la mira térmica Quiero decir Son distancias muy cortas Todo el rato Es complicado Es complicado jugar con la mira térmica Chavales Tío Tío, de verdad Me voy a cagar en tu puta madre Coño Me voy a cagar en tu puta madre Tío De verdad Joder Siempre por la espalda Tío Ahora que me parió Tío, de verdad Pero esto ¿Qué es? Coño Se va por bicicleta El pavo Dime tú Qué sentido tiene hacer eso Pegarte la rodeada De tu vida Tío Voy a quedar aquí Coño Voy a quedar aquí Con mira térmica Voy a holdear ¿Vale? Ya vendrá alguien por aquí Ya está Me voy a quedar yo A jugar así también ¿Vale? No tío No vi de nadie Tío Literalmente no vi de nadie Tío No vi de nadie Tío ¿Vale? No tío No tío No puedo hacer Absolutamente nada Con la mira térmica Tío Soy una completa mierda Con este personaje Bueno mira térmica Os lo digo Ay Dios mío Dios mío del señor Vea va Vamos a intentar Revoltar esto Es que me vi por baño El puto tryhard de mierda No es mal que no me Muerto No hay nadie por aquí En serio No lo mato No lo mato tío No lo mato tío Yo quiero matar Con la mira térmica Pero es que no puedo Llevo mil años Sin matar con la mira térmica Tío De verdad La madre que me parió Coño Muerto uno Hay que remontar esto Hay que remontar esto Vamos 42 Hay que remontar esto Hay que remontar esto Como sea Queda un minuto Esta es la sequela Es el pavo Muerto No tío Es que tarda mucho En apuntar encima Es que la madre que lo parió Tarda mucho En apuntar encima No tío Suben 3 Loco 46 52 Se nos alejan Se nos alejan Se nos alejan Completamente Macho No puse a nadie por aquí Corre Corre amigo Vamos 51 52 Vamos Es muy importante no morir ahora Voy a remontar aquí de hecho No lo mato gente Bueno increíble Nada El sniper de esto Es una putísima mierda Te lo digo yo ya Es una putísima mierda La verdad ¿Vale? Es increíble gente El sniper es una putísima mierda Andalo por equipos De verdad No lo uséis Es la mayor bazocia que veo ¡Oh! ¡Hemos remontado! ¡Hemos remontado en el último segundo! No me lo puedo creer Bueno gente Yo creo Que Para finalizar El vídeo No hay mejor Manera que esta No me he secado la mejor partida del mundo Pero bueno Sinceramente Os quería traer Esta tontería de vídeo Que es una tontería Pero para la gente Que no lo sabía Pues mira La única habilidad Que se puede probar O se puede usar Mejor dicho En dolor por equipos Es la de glad Así que amigos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En la próxima ¡Chao!